y ahí va mi amigo con la fe intacta porque él dijo no voy a sacar nada hoy todo se tiene intacta qué lindo viento de espalda la foto la imagen del pescador si un anzuelo lo vi no trae nada pero algo viene un cangrejo era vos de mala madre si venía un cangrejo ahí reboleando las patas lo vi un tacto y ahí ahí tuvimos más fuego veníamos complicados con el fuego al final me lo vi por el tema de la triquina ah ya murieron se me ocurre estar cocinando más por un lado y para el otro por la forma de quemador si bueno esto lo estoy desgrasando un poquito para que no caiga mal está bien está bien para que sea light está bien la parte light te faltó tirarle algo de verdura algo para decir que es sano para que no se lo que se me ocurre no sabía no sabía no sabía no había terminado no sabía no habías terminado ¿Qué pasó? Ah, no, me lo hice en la parrilla Ya me mezclaste cuál era el con sal, sin sal Se está puchera ¿Qué pasa? Que no hay fuego No hay fuego Te aviso Yo quería, mi idea fundamental era hacer un omelé De este lado Está cerca Pero va a quedar un omelé con carne adentro No importa ¿Qué hay acá, boludo? No, 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 no te ir viendo esto ¿Qué quieren que le haga? Correte La omelé está fracasó, miyo mentir No, no, va lindo, va lindo Puede llegar a quedar muy bueno Yo creo que puede llegar a quedar muy bueno La idea era buena La idea era excelente Capaz que tenía que haber puesto más reparo Pero si hombre Si está largando la llama por acá la veo Si por ahí es el único lugar que larga Pará está muy abajo Está muy abajo Habría que levantarlo un toque Ahora no lo vamos a levantar Un trapito No tenés trapito de cocinar La levantamos 5 centímetros Menos, 3 centímetros Está apoyado contra el quemador Un poquito hay que levantarla Un poquito, un poquito Un toquecito Ahora sí la cagamos No pasa nada Ahí está, ahí está, ahí está Y nomás dejála ahí Más de que ahí entra Levantá Ahí está, ahí está Ahí está Acuérdate que ahora Ten cuidado que no se queme ahora Agarráme eso, agarráme eso Qué maldita de mierda Qué maldita de mierda Me suciaste la parrilla La verdad es que una vez que la traje Esta parrilla Pero anda bien Sí, pero no sé qué le pasó hoy Algo pasó, pasaron cosas Hoy un día que fallan las cosas No, me huevo el oído está No, va lindo Mirá, va lindo Ah, déjame ver Iba haciendo mele Con panceta Va lindo Igual no lo estaba haciendo Esta parrilla Atenta contra mis artes culinarias Pero acá tiene Qué sé yo qué pasó No sé yo, gorda La verdad Pero larga fuego Mirá todo el fuego que había abajo Mirá, aparte se aceitó No, ahora va a ver Ahora va a ver Porque larga el No Yo necesito un Y es un Es un bidé Ah Mirá, mirá Va lindo, va lindo Bueno, ponele ahora Lo verde Ah, no sé Qué sé yo Va lindo, va lindo Vos tenete fe Ahora que lo levantaste Vos lo levantaste Bueno Yo no sé si tanto Habría que verlo levantado Ahora sí Ahora sí Se doró Uuuu No lo giché Y mirá mi Amelés Se te quemó Claro Mirá Qué lindo color Escucha Asoma ahí Espera Es el con carne y todo Especacular Especacular Y todo para dejarlo que mate la triquina que mate bien la triquina mira, mira, mira dale, que fría si sabe comer, sabe esperar este no es tuyo, si sale no sé, lo diste tantas veces vuelta que no sé cuál es uno impresionante vamos a la parte la que importa esto muchachos, la pesca no se está dando pero esta es la parte que es saber vivir mirá lo que es esto esta es la parte que es saber vivir que me van a contar que me vienen a joder a mi con hoteles caros mirá se nos ganaron dos perritos macho y hembra muy cuidadito y muy educaditos no joden para nada vinieron ahí se quedaron no sé de quién serán tienen el teléfono en el collar tiene un teléfono en el collar a ver no había visto yo mientras tanto estamos sin pescano a ver ah mirá si tiene el teléfono en el collar se lo choreó están gordos están gordos están hermosos bueno llegó la hora del postre mira que preparadito me mató cuando sacó los platitos y la cuchara me mató va a ser inoxidable este restaurante atiende espectacular como se ve que trabajaste en restaurantes y que grande ahora mirá el dulce de leche que trajiste tiene tres autógonos la bondiola que hiciste tenían 64 autógonos ah para compensar no no se promedia se suma no que dice ahí exceso en azúcar ah yo también nada más no no pero las bondiolas cuántas autógonos le podríamos poder puesto no traía ninguno en el paquete capaz que grasa saturada decía poquito exceso en calorías qué rico es qué rico eso es uno de los mejores ahora prendí la parrilla para que se queme y ahora está echando humo hija de puta ahora está somos también nosotros nos ponemos a donde está el humo pero bueno somos divinos no 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 puedo llorar puedo llorar díganme si hay algo mejor que eso no no existe no existe no vale pe de elefante quedate allá no vengas a picar ahora si pica no te pienso sacar no para nada no no qué cosa re me encantó pescador para tirar estar los dos solo en la playa tirar el dos cañas y enredarse el solo su propia caña es muy grande muy grande que tiré dos cañas y te enredes vos solo las dos cañas no no esta cortó porque se me cerró la mañita del ruido ah trajiste la línea ah recuperate la que cortaste claro ah que groso que sos y allá por una boya es un combo ya en la línea está angelado está angelado y el chicote completo repro la línea bueno pensé que te había enganchado vos mismo bien muy bien iré acá para recuperar la línea digo cayó cerca la había juntado venía trayendo el pasito para ver si la enganchaba y se enganchó muy bien cuando estás angelado estás angelado tenemos los amiguitos acá amiguitos 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 no quedó nadie en la playa allá muy lejos cerca del mar de cobo y se está viniendo la tormenta de a poquito la tormenta de esta noche ya los edificios de mar de plata mirá que poco se ven quedé como lleno quedé como lleno los duranos fueron acá en mi casa cargada a donde no llega a dormir acá con no lo sé pero cuando uno come mucho no, no, no yo tengo que procesarlo primero no, pero yo voy una persona normal sí, pero yo voy repujándolo yo normalmente tarda varios días los nutrientes se van ganando dentro de mi cuerpo y después y después no dije nada malo yo está hablando de nutrientes y empujarnos nutrientes bueno lo logré te enredo un poquito pero cangrejo hay porque ahí ese anzuelo te lo pelaron los cangrejos aquí me lo pelaron y el otro está muy enredado sí lo único que hay pero bien, bien está todo bien no me puedo poner a leer el teléfono alerta amarilla por tormenta fuerte para Mar Chiquita lo informó el Servicio Meteorológico Nacional para este martes casualmente a la hora que más o menos estábamos emitió una alerta amarilla por tormenta fuerte para este mar de Mar Chiquita y municipio costero de Defensa Civil Mar Chiquita se realizan recomendaciones por el fenómeno climático bla 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 para ver lo que recomiendan a ver bueno a la noche si a la noche se pudre todo recomendaciones evitar actividades al aire libre no es tan libre el aire este no sacar la basura nosotros no hicimos nada con la basura retirar objetos que impidan que el agua escurra no hemos puesto nada que impida que el agua escurra toda la que quiera toda la que quiera quedarse lejos en zona costera y ribereña Rivera acá no hay no hay río bien entonces no tenemos nada que ver mantenerse informado por la autoridad ahora ya ahora ya vamos al 911 ahora estamos informando listo tener siempre listo una mochila de emergencia con linterna radio documento y teléfono no están exagerando mucho la radio documento y teléfono el documento entre los dientes para que te reconozcan más fácil pero por qué no sé así que lo encuentran en la autopsia pero por qué no leo más no leo más vamos a seguir voy a sacar a ver si tengo carnada Dios mío no viene viene tormenta viene pero lejos todavía está complicada la cintura esa esa cintura pide cambio esa cintura está si está yo voy a sacar voy a hacer un tiro no lo deben alcanzar a ver pero allí arriba andan unos pajarracos grandes esos gaviotones grandes pero muy alto nunca los había visto volar en círculo y tan alto deben estar a 200 metros de altura una cosa rara y aparecieron estos insectos voladores que no sé qué son como una vaquita san antonio que vuelan y calmó el viento hay algo para preocuparse aparte de todo eso del comportamiento errático de los animales no sé porque anuncian tanto cataclismo los pajarracos volando a 200 metros de altura en círculo y aparecen insectos de golpe el perro el perro olfatea o alza hueso hacia el sur pero a 200 metros de altura van a estar volando que la osamenta más alta de la historia algo raro yo no entiendo esto que? ahora es la que va ahora es la que va como se despertó desimplándole las gomas? si otra cosa está muy inflada y está muy inflada ah si entre el torcito sale a 20 si sale solo si sale solo pero bueno trae tío le falta le faltan unos caballos para salir con la roda inflada no es tan picantito no pero si la verdad que espectacular bueno espectacular ahora vamos a caer los cubos no vamos a caer ahora es que no empieza la pelea ahí está ahí está en tracción simple nada los cubos y la goma le inflamos ya bueno hemos fracasado una vez más no no pero fracasado para yo para mí es ganado pero bueno comimos bien no pasamos bien no salió nada no hubo pique bueno a ver tiramos 4 cañas y con buena carnada porque teníamos muy buena langostino anchoa fresca peje rey lo raro yo pensé que en la cliña vos tiraste con la bollita ahí cerca yo pensé que iba a picar como que sea alguna porquería chiquita alguna burriquetita le tenía fe pero no no bueno mientras la próxima creo que la hago en calle la próxima no sé estaría buena hacer en calle no bueno tengo yo tengo el domingo salada con el tero salada el domingo yo tengo arroyo con los chicos el domingo nos vamos a dividir así cubrimos la canal 5 está rindiendo muy bien mirá que lindo que está que linda que es especial por dios y la de atrás también eh la de atrás mi señora que se cree una hakuna matata reprimida nos vamos a nos vamos a a a a dividir yo voy con juampi y con el tero exacto y yo me voy con ignacio sandro y alguno más que se va a coplar creo que mi hermano si creo que mi hermano se va a coplar guillermo porque ha sido siempre el gran pescador de los canales es el que sabe nosotros tenemos que hacerle capaz no le tenemos que hacer caso a ignacio ahora porque fue la semana pasada y la rompió si así que por lo menos en el lugar le vamos a hacer caso si 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 en la línea no puede haber sido una porquería que sacó de la caja de él una que heredó de alguien que heredó de alguien si si así que puede haber sido heredada de mi de guapi de cualquier pero le vamos a guarda que pescó muy bien muy bien y hay un chico que trabaja con él que a mi me arregla con una moto Ale que también pesca es muy pescador lo vamos a invitar muy pescador vamos a cambiar de proyecto vamos a cambiar el tiro vamos a cambiar el tiro porque siempre salimos por el mismo lugar yo siempre agarro por este yo no ¿sabes como se llama este? no el puente del atardecer ay que romántico muy romántico está medio podrido en el puente del atardecer yo no le si ¿sabes como se llama lo que dijeron las señoras que van caminando? dijeron mira esto que ganas de pasar por donde de nosotros caminando cuando andamos paseando los perritos bueno dos si te atropello un perrito dos riñones dos así que bueno no se me cruce el perrito adiós que bien que bueno quedaste hasta simpático ahora doy la vuelta y le atropello al perro no pobre perro mi culpa tiene pero bueno la verdad acá la parte trasera del camping municipal es el camping municipal la parte de atrás si allá está la pileta del camping municipal y acá se puede dejar casillas todo el año casillas no era barato no era barato nunca lo fue nunca lo fue yo compro en una época que averigüé y era áspero esto lo agarró la concesión señor amigo nuestro nos invitó a venir si? pero bueno y el de la isla ya no nos invitó? si también nos dijo lo iba a agarrar por ahí porque está muy fero mira lo que están los caminos no está hecho pelota está detonado porque no le pasa una maquinita un rastril enganchan atrás un arado atrás de la camineta le pasan un arado y lo siembran esto si sirve de algo siembran de papa no de papa no porque la tierra no da pero pero bueno no que cosa que cosa es esa el que tenía acá la concesión de este coso era el señor que tenía un balneario que nos invitó a almorzar allá en Visegesel para un concurso que organizó Johnny si si me puse bueno hacemos la despedida gordo porque se cortó ya pero salimos salimos impecables entramos muy golpeados salimos impecables eso es aprender con mucho menos peso la comida comimos un montón y ya no está la carnada que quedó en el agua salimos pero ahora desinflamos goma salimos en otro cambio hay que ir aprendiendo yo he manejado con menos motor que esto en la arena pero yo la tenía una F100 blanca te acordás con un Perkin 4 tiene unos caballos menos que esta y embalaba y tracción simple y nunca me quedé pero era primera y zapatilla en esta entré con segunda cuidando se cruzaba alguien ah que no se cruce nadie porque era primera zapatilla y la nube de humo que venía bueno acá aparecimos en la salita del primer auxilio a la calle de entrada y en la iglesia ahí atrás la capillita da misa los soba no no estaría sabiendo Daniela vino a misa una vez no estaría sabiendo lo vi y aquellos que están allá jugando al fútbol que no sé si alcanzan a ver son la escuelita de fútbol del bandiano parque que les enseñan a todos los nenes ah que lindo los pone la municipalidad los profes muy bien está bueno hay muchas actividades para los chicos acá todo el tiempo y sobre todo que acá los chicos andan solos y hay muchos chicos andan solos para todos lados bicicletas caminando los grupos andan solos es hermoso eso bueno gente nos vemos en la próxima saludos pasenlo lindo